Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Detienen a un hombre en Yabucoa con una orden de extradición pendiente. Agentes del negociado de arrestos y extradiciones del área de San Juan lograron la captura de Javier Figueroa Castro, un hombre de 37 años y residente en Yabucoa, quien era buscado bajo una orden de arresto sin derecho a fianza con extradición pendiente. Figueroa Castro fue presentado ante la juez Rebeca Vera del Tribunal de San Juan, donde se le leyeron las advertencias correspondientes, antes de ser trasladado a la institución correccional en Bayamón, donde permanecerá bajo custodia. El operativo fue llevado a cabo por el agente Roberto Negrón, bajo la supervisión de la sargenta Luana Colón. Quienes lograron ejecutar la orden con éxito. Se sigue investigando el caso. Encuentran el cuerpo del instructor que intentó rescatar a su esposa en Ponce, mientras practicaban deportes extremos. Las autoridades confirmaron la localización del cuerpo de José Manuel Aufán Colón, un abogado y experto en Rappeling, quien desapareció tras lanzarse a las aguas del cañón El Prieto en Ponce para intentar salvar a su esposa. El hallazgo se produjo más de 24 horas después del trágico incidente. Con esta confirmación, se da por fallecida a la pareja, ya que en la madrugada se había encontrado el cuerpo de su esposa, Yasmín Marí Salgado Bailey, colgando de una cuerda. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre el lugar exacto ni las circunstancias del hallazgo del cuerpo de Aufán Colón, el abogado. Los rescatistas se preparan para descender y recuperar el cuerpo del cañón. Nino Correa, director del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, había anticipado cerca de las 11 a.m. que el cuerpo podría encontrarse sumergido en una de las cascadas de la zona. Aufán Colón, de 39 años, y su esposa, de 30, eran conocidos por su pasión por el escalamiento y las aventuras extremas. Juntos, administraban la página Aventura Salvaje Puerto Rico, donde compartían sus experiencias y animaban a otros a unirse a actividades llenas de adrenalina. El trágico incidente ocurrió cuando la pareja, acompañada por otro participante de Rappeling, Héctor Pastrana Vásquez, disfrutaba del río Prieto en el sector Hogar Seguro del barrio La Carmelita. En un desafortunado momento, la esposa Salgado Bailey sufrió una caída, lo que llevó a su esposo a lanzarse en un intento desesperado por salvarla, muriendo ambos. Es una pena que estos jóvenes perdieran la vida de esta manera, pero así es la vida y así son los deportes extremos. Que Dios los haya perdonado y fuerza para la familia. Se sigue investigando el caso. Fallece joven en trágico accidente vehicular en Naranjito. La madrugada de este lunes se tiñó de luto en Naranjito, tras un fatal accidente registrado en el kilómetro 4.8 de la carretera PR-811, en el barrio Lomas Valles. El incidente, que ocurrió en plena oscuridad de la noche, dejó como un saldo la pérdida de la vida de un joven de apenas 21 años. Todo comenzó cuando el sistema de emergencias 911 recibió una llamada reportando un vehículo volcado en la mencionada carretera. Los primeros en llegar a la escena fueron los agentes de la policía, quienes encontraron una Nissan Pafander del año 2003 color vino completamente volcada a un costado de la vía. Según la investigación preliminar, el conductor del vehículo fue identificado como Edgardo Nieves Arce. Nieves Arce, que manejaba en dirección sur a norte, habría perdido el control del vehículo impactando violentamente un árbol al borde de la carretera. La fuerza del impacto provocó que el vehículo se volcara y que el conductor saliera expulsado del mismo. Poco después, los paramédicos Rivera y Díaz, pertenecientes a emergencias médicas municipal, llegaron al lugar para evaluar la situación. Sin embargo, solo pudieron constatar la ausencia de signos vitales en el joven, certificando su fallecimiento en el lugar del accidente. La investigación quedó a mano del agente Luis Cruz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, quien trabajó junto al fiscal de turno para esclarecer las causas del trágico suceso. Este incidente ha conmocionado a la comunidad de Naranjito, que lamenta la pérdida de una vida tan joven en circunstancias tan desafortunadas. Las autoridades han hecho un llamado a la precaución en las carreteras, especialmente durante la noche. Se sigue investigando el caso. Presentan cargos a dos hombres y una mujer por doble asesinato en Jayuya. Acusados tienen entre 20 y 25 años. En la tarde de ayer lunes, agentes de la División de Homicidios y la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del 6 Sedutuado, junto con el Departamento de Justicia, radicaron cargos criminales contra dos hombres y una mujer vinculados al doble asesinato ocurrido en Jayuya el pasado viernes 13 de septiembre. El macabro hallazgo se produjo en la madrugada del viernes en una residencia ubicada en la calle Libertad número 13, donde la policía encontró los cuerpos sin vida de dos hombres, ambos con múltiples heridas de bala. Las víctimas fueron identificadas como José Santiago Plaza, de 45 años, y Felipe Mas, más de 62. Ambos fallecieron en el acto debido a la gravedad de las heridas. La investigación fue liderada por el agente Webster Martínez Millán bajo la supervisión del sargento Alberto Torres Ramírez y el teniente Lionel Romero Rivera, y condujo a una intervención el domingo en el residencial La Montaña de Jayuya. Durante este operativo, se arrestó a dos hombres sospechosos de estar implicados en el asesinato. Al momento de las detenciones, una mujer que era pareja de uno de los arrestados, también se encontraba en el lugar, junto a tres menores de edad, un bebé de 11 meses y dos niños de 2 y 7, quienes vivían en condiciones deplorables. La agente Mariela Feliciano Vadillo, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, se hizo cargo del caso en colaboración con el Departamento de la Familia, para velar por la seguridad de los menores. Los fiscales José Ramón Martínez e Iván Torres Torres, de la Fiscalía de Utuado, presentaron cargos por asesinato en primer grado, violación a la ley de armas, destrucción de pruebas y violación a la ley de prevención, bienestar y protección de menores. Los imputados fueron identificados como Javier Morales García, alias Chompi, de 20 años, y Edgar Rivera, de 24. Ambos se enfrentan cargos por asesinato y otro delito relacionado. Por otro lado, Keisla Marín Torres, de 25 años, conocida como Nani, enfrenta cargos por maltrato de menores. Los jueces Rafael Pérez Medina y Melisa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado, encontraron causa probable para todos los cargos presentados. La fianza impuesta de los dos hombres asciende a 2.800.000 dólares y ambos fueron ingresados en la cárcel Las Cucharas en Ponce, en espera de la vista preliminar programada para el 26 de septiembre. Por su parte, Keisla Marín recibió una fianza de 70.000 dólares y fue trasladada a la cárcel de Bayamón, sección Mujeres, ya que no pudo pagar la fianza y con una vista preliminar pautada para el 25 de septiembre. Es una pena. Cometieron el asesinato el viernes y ya están capturados. ¿Por qué no mejor piensan las cosas? Ya que no tienen ni un plan de escape. Siempre los capturan. Vamos a trabajar, mi gente. Vamos a dejar de delinquir. La delincuencia no lleva a ningún lado. Se sigue investigando el caso. La policía detiene a varias personas por posesión de drogas controladas en operativos en San Juan. Durante la tarde de ayer, lunes, la División de Drogas Metropolitana, en conjunto con la División de Drogas de Caguas, llevaron a cabo un operativo en San Juan como parte de las acciones del Plan 100x35. Este esfuerzo dio como resultado varios arrestos y la incautación de múltiples sustancias controladas en diferentes puntos de la ciudad. En el residencial Vista Hermosa, las autoridades arrestaron a Raúl Meléndez Pásquez, de 21 años. Durante la intervención, los agentes lograron confiscar la siguiente evidencia. 12 decks adicionales de heroína, 35 decks de heroína, 30 bolsas de cocaína, 9 cápsulas de crack, un sobre de su boxón y 351 dólares en efectivo. Además, en el mismo residencial también fueron detenidos Advier Ortiz Cotto, de 19 años, y Noel Ortiz Vega, de 54. A estos se les ocupó 13 cápsulas de crack, 25 bolsas de cocaína, 21 bolsas de marihuana, un sobre de su boxón, 29 pastillas y 577 dólares en efectivo. Durante el operativo, las autoridades también hallaron en las inmediaciones 40 bolsas de marihuana, 207 cápsulas de crack, 183 de ex heroína, 36 bolsas adicionales de marihuana, 96 de ex heroína y 34 bolsas de cocaína, que al parecer fueron abandonadas cuando sintieron la presencia policial. En otro punto de la ciudad, específicamente, en una gasolinera ubicada en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo, la policía arrestó a Kilpatrick Acosta Nieves, de 24 años. Al momento de su arresto, se le ocupó una bolsa grande de marihuana y un cigarrillo de marihuana. Todos estos casos están siendo evaluados para la erradicación de los cargos criminales y se espera las acusaciones formales se presenten durante el transcurso del día de hoy. Se sigue investigando el caso. Joven pierde la vida en un accidente de motora en Aguada. La madrugada del día de ayer, a eso de las 12 y 10 am, se registró un trágico accidente en la carretera PR-115 en el barrio Pueblo del municipio de Aguada, que dejó como saldo la muerte de un joven motociclista. El personal de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, adscrito al negociado de la policía de Puerto Rico, acudió al lugar para investigar el fatal suceso. El incidente ocurrió cuando Kevin Ibañez Guzmán, de 33 años y residente de Moca, conducía una motora tipo scooter color azul en dirección de oeste a este. A la altura del kilómetro 23.4 y por razones que aún se encuentra bajo investigación, Ibañez perdió el control del vehículo e impactó contra un muro de cemento. Los paramédicos de emergencias estatales acudieron rápidamente al lugar del accidente y trasladaron al joven al hospital más cercano donde lamentablemente el médico de turno certificó su muerte debido a las graves heridas que sufrió por el impacto. El agente Nolvín Lorenzo Chaparro, bajo la supervisión del sargento Roberto Cortés, se presentó en la escena junto al fiscal Rivera Loperena y al agente Acevedo del equipo de servicios técnicos como parte del proceso investigativo. Se tomaron fotografías y medidas del lugar, además de que la motora fue confiscada para realizar los análisis periciales correspondientes. Es una pena, pero las motoras son un peligro y la juventud no quiere entenderlo. Se sigue investigando el caso. Abuela reporta la desaparición de su nieto de 16 años en Moca. Las autoridades del negociado de la policía de Puerto Rico a través de la sección de personas desaparecidas del 6C de Aguadilla investigan la desaparición de Christopher Joel Pérez Talavera, un joven de 16 años y residente en el barrio Cruz de Moca. Su abuela paterna y tutora legal Rosa Román Acevedo informó que el adolescente salió de su hogar el pasado viernes 6 de septiembre de este año alrededor de las 10 y media de la mañana y desde entonces no ha regresado. Hasta el momento se desconoce su paradero. La señora Román describió a su nieto como un joven de tez blanca con una estatura de 6 pies, cabello negro, ojos marrones y un peso aproximado de 165 libras. Además mencionó que el adolescente tiene un tatuaje visible en el área del cuello. En el momento de su desaparición Christopher vestía una camiseta azul, pantalón corto y chanclas negras. La abuela ha autorizado a la policía y a los medios de comunicación a difundir esta información con la esperanza de que alguien pueda ayudar a localizar a su nieto. El caso está siendo investigado por el agente Alejandro Vélez de la sección de personas desaparecidas bajo la supervisión del sargento Héctor Vélez y el teniente Orlando Adames. Cualquier información sobre el paradero de Christopher puede ser comunicada al teléfono 787-934-5669 y es totalmente confidencial se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News Mundo Gracias por ver el video